El juego de las palabras, el juego del prometeo, el encadenado. Es la única manera, creo yo, en que nuestra voz, la poética, va a girar y vamos a poder... De repente, en muchos casos, hasta la medida de la literatura, si hay páginas en el extranjero que se pagan solo porque tenía que ir, ya pues que sea así, ¿no? Porque yo veo que mucho se habla en Lima de muchos escritores que viven en vigencia, que morimos de hambre, ¿no? El Vallejo ya murió de hambre peces decenas de años y no puedo permitir que hasta ahora, en pleno siglo XXI, en el año 2018, sigan habidos escritores que no tenemos ni para el pasaje. O sea, ya eso se tiene que romper. Pero para eso hay que meternos de lleno, en labor social, en el trabajo nuestro. Como dije, no es solo recitar en voz alta, hay que trabajar la palabra, ¿no? Hay que sentarse a escribir y ser consecuentes con eso, ¿no? Ahora, hay muchas cosas que se puede discutir. Esto es, a grosso modo, unas ideas que les doy, les dejo. Aparte, obviamente, del agradecimiento a Nicolás y a ustedes, amigos, por recibirme. Hemos ido a un colegio, al colegio San Pedro, estaba en la Universidad Pedro del Regallo. Lo cierto, hemos estado en otro restaurante, conversando e intercambiando ideas. Pienso que todavía hay muchos lugares que visitar. No solo yo he querido venir acá como un turista, ¿no? Solo visitar, digamos, al Señor de Cipán, visitar a unas huacas, etc. Para mí me interesan las cosas vivas. De hecho, no me importa el Señor de Cipán. El Señor de Cipán tuvo su época, hermano. Pero tuvo su época. Ahorita, el Señor de Cipán somos nosotros. Somos los herederos del Señor de Cipán. Acá Nicolás, el Señor también, que tiene su castillo de pan. Y por qué no vamos a bregar para que nosotros seamos reconocidos como escritores y seguir haciendo alianzas, ¿no? Creo que ahí está la lucha. Como le digo, lanzo estas ideas iniciales. Y dejo mi agradecimiento hoy en la noche, parte de mi carro a Lima. Y espero que el fuego, el Prometeo, la antorcha que hemos encendido, no se apague. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Alex, para seguir el orden, Alex. Sí, por favor. A ver. Sí, sí, para. Bueno, también de René por ahí y por acá de Alex. Bueno, antes que de todo, muy buenas noches a todos los presentes. Sí, 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 sí. A algunas personas ya hemos tenido otra oportunidad de estar juntos en alguna conversa, tertulia, reunión literaria. Bueno, en otros casos hay personas que no nos veíamos hace tiempo, como aquel amigo hace tiempo que no nos encontrábamos. Que sí que están en el cuida dentro del mundo literario, pero a veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones de supervivencia, como lo digo, a veces no nos permite reunirnos tan seguido. Pero muy contento de estar esta noche acá con ustedes. Yo soy Alex Castillo, soy escritor. Hace poco publiqué este libro, que está acá, bajo la firma de la editorial de Nicolás. Hemos estado en Lima, hemos regresado recién la semana anterior. Ahí es donde conocimos al amigo Rodolfo Ibarra, que estaba en una feria de libros. Muy importante y un poco invidiable también, porque hay cosas que se pueden tomar como ejemplo de la capital para reproducirlas acá. Y en eso estamos, vamos a tratar de hacer que la movida cultural sea cada día más seguido, que en realidad la movida retumbe más de lo que ya está. Porque tenemos que ir a diferentes puntos, hacer que la voz se haga escuchar, no solamente con personas que normalmente nos reunimos, no se pueden reunir, ¿no? La misma cara, los mismos escritores. Sino también dentro de las instituciones educativas, que son los chicos los que pueden dar el inicio para que esto siga para adelante, ¿no? En algún momento tal vez ya nosotros no vamos a estar y son ellos los que tienen que seguir la senda de la lectura, de la literatura. Y eso es lo que vamos a hacer, por lo menos en todos estos días de reuniones hemos estado hablando con personas que realmente se van a poner la camiseta y que realmente van a seguir moviendo estas actividades, cosa que me parece muy bien. Porque eso de decir, sí, yo apoyo, yo apoyo, pero no hacer nada, en realidad eso es letra muerta, ¿no? Veo que me voy llegando acá, el amigo nos enseguió una plaquetita, cosa que me parece muy interesante. Porque el difundir a los escritores que a veces por ahí no tienen voz o que no son muy conocidos, me parece bastante interesante si en algún momento se puede llegar a reunir todo ese conjunto de poesía, de narrativa, ¿no? Y publicarlo en algo más formal, creo que sería lo mejor que nosotros podemos hacer. Después, pues ahora tenemos, en la actualidad tenemos la gran ventaja de que en las redes sociales podemos difundir nuestros escritos de manera más rápida, ¿no? Como antes, ¿no? Antes era más complicado, ¿no? Ahora puedes hacerlo público, no solamente con tus personas más cercanas, sino con los amigos de toda la región, de todo el país y hasta a nivel internacional. O sea, se puede hacer ahora y hay que sacarle provecho a eso, ¿no? Y bueno, de todas maneras estoy seguro que si nos ponemos las pilas en esto, yo sé que la voz literaria de la región Lambayeque se va a hacer sonar de manera más fuerte, de manera más contundente y que el público a nivel nacional sepa que en Lambayeque se hace literatura, que se hace buena literatura y que podemos hacer que esto cada día crezca más. Sé que hay otros grupos que a veces sienten cierto recelo por no querer juntarse unos con los otros, porque cada quien quiere jalar para su terreno, pero de mi parte pienso yo que es un celotonto, ¿no? Porque al final nosotros tenemos que hacer todo lo que sea posible por difundir lo nuestro. Lo que se tiene que hacer, al final del camino, al final del día, es la valoración estética, la valoración literaria que va a hacer prevalecer a unos y a otros no. Sabemos que si no se tiene amor por la belleza, esa estética que necesita la literatura, eso que se escriba tal vez por ahí no va a pasar a la inmortalidad, ¿no? Entonces, ¿para qué peleamos los unos a los otros? Es el público, ¿no? Es la crítica literaria, es la historia de la literatura de nuestra región, las que le va a dar la razón a unos y a otros, pues, a dejarlos en el olvido. Entonces, para estar en ese plan de peleas, de que si tú invitas a tu evento a él, entonces yo no voy, la verdad que es una cosa demasiado tonta, ¿no? En vez de apoyarnos, de hacer que nuestra literatura cada día crezca más, difundirla de todas las maneras posibles, pues, creo que así, solamente de esa manera, la literatura en Lambayeque va a hacerse conocida en todo el país y a nivel internacional. Bueno, esas son mis palabras, luego vamos a hacer una ronda de lectura, y bueno, seguramente conoceremos más de nuestro quehacer literario que hacemos, pues, normalmente, ¿no? Bueno, buenas noches, este, mis estimados amigos, feliz por reencontrarnos después de un largo tiempo. Las razones, este, más de ustedes creo que conocen, me dedico a la docencia, pero no dejo de escribir a través de diarios acá en la región. Bueno, un gusto, Rodolfo, conocerte, nuestra primera vez, también, Alex, no hemos tenido la oportunidad, igual también para usted, la dama que recién la conozco. Sin embargo, este, yo creo que, ante las palabras que han dado Nicolás y Rodolfo, yo creo que hay que ver de qué manera podemos estratégicamente hacer un plan de trabajo para poder difundirlas, la literatura lambayecana. Es cierto que hay varios colectivos y creo que también ese es un trabajo, creo, creo, de manera sensible que tenemos que tener en cuenta, Nicolás, a fin de concertar y consensuar también con nosotros, porque si el objetivo principal es difundir la literatura lambayecana, debemos, no debemos ser ajenos a ciertas invitaciones. Si es que ellos tienen una característica individualista o egoísta, pues no quedamos mal, por lo menos nosotros, en otro sentimiento de invitarles, porque sí es el objetivo. Te digo esto porque a través de la docencia que yo hago, fíjate que a veces tenemos autores que de la misma escuela ya los estamos discriminando para la lectura y en un plan lector de las autoridades educativas a veces nos sugieren. Y esa palabra sugerir es decirles, si gusta yo lo tomo en cuenta, sino no. Entonces, no se va a hacer ninguna difusión, como dijo Rodolfo, de los semilleros. Hay que aprovecharlo a él, hay que aprovechar esas experiencias que tiene él en Lima a fin de tratar de difundirla hasta de manera interregional. Esto creo que va a traer frutos en corto plazo. Entonces, un plan de trabajo, invitar a los otros colectivos, tratar de una manera sensible, conversar con ellos, y si el objetivo es la literatura, y lo otro, trabajar con las escuelas, con los colegios, con las universidades. Fíjate, han entrado a las universidades ciertos escritores, pero son dos o tres preguntas que en la realidad, que lo toman en los exámenes, quiere decir que no lo van a leer a los autores. Entonces, no se van a hacer conocidos los escritores, nuestros amigos que son. Entonces, tú sabes mi trabajo como yo hago de promocionar cada libro que yo hago. Recorro a través de mis colegios, de mis instituciones educativas, y esa es la única manera que el escritor se hace conocido. Entonces, imagínate si yo hago así, hicieran todos los colectivos, todos los escritores, yo creo que no solamente vamos a tener 35 libros al año, creo que esto va a promover que todos los escritores vamos a editar. No importa con nuestro propio recurso, porque ya sabemos lo que son las autoridades ajenas cuando se trata de cultura. Hay partidas presupuestales, sin embargo, nos debían a otros fines. Aprovechar, reitero, la experiencia de Rodolfo, aprovechar sus contactos que tiene sus seguidores, incluso fuera del extranjero, y creo que Lambayeque va a tener una nueva cara en cuanto a literatura y a cultura. Rubén Mesías Cornejo, narrador. ¿Quieres que digan? ¿No he venido preparado, Nicolás, para hablar? ¿Está verdad? Todos nos hablamos lo que sabemos. Bueno, ya, bueno, me presento ante los demás miembros de la mesa. Yo soy Rubén Mesías Cornejo, soy ajedrecista y escritor de la generación noventina, acá en Lambayeque. Bueno, yo he sido un autor que estoy más o menos, mi experiencia más discurre por la... he difundido mi obra a través de los medios informáticos, ¿no? La Internet, y esta obra está enfocada en la literatura fantástica, de cinta ficción o de terror, ¿no? Hay muchas páginas que se dedican a la difusión de ese tipo de literatura, tanto dentro del Perú como fuera, en el ámbito de habla hispana, ¿no? Bueno, recientemente logré, a través de los contactos virtuales que tengo, publicar algunos textos en Lima, en papel, ¿no? La editorial El Gato Descalzo, que está manejada por Germán Atochín Tiví, no sé si lo conocen los miembros de la mesa. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, no? Ya. Él vende los libros, creo, en ferias itinerantes, ¿no? Sí, sí. Ya, él me... congredece, él publiqué un relato sobre zombies llamado Nervios, que es mi relato más preferido. Me gusta porque es muy... tiene mucha acción, ¿no? Ese relato. Y digamos que fue un poco mi padrino en cuanto a las publicaciones de papel, ya que me editó dos cuentos, este... en dos antologías que ha sacado sobre el tema. La otra es... McFly sobre viajes en el tiempo, que ha sacado el año 2015, pero no me envió el ejemplar correspondiente a mi biblioteca personal, pero ya le perdonamos. No, ya lo vas a ver ya. Cuando sea que lo vea. No lo conozco en persona, solamente lo he tratado por internet. Muy bien, luego, este... Yo tengo en realidad escribiendo... Nicolás me conoce desde la década pasada, no, más de 20 años que me conoce. Yo tengo escribiendo muchos años en realidad. Este, logré colaborar en el libro de la industria, pero en cuanto a publicaciones en papel, soy relativamente nuevo, ¿no? Desde el año 2012, 13, perdón, que me han publicado en papel, en formato de libro, ¿no? Y el año pasado tuve la gran fortuna de que un editor de Huancayo leyó mi obra, ¿no? Y le gustó. Y me apoyó con la publicación de los libros de cuentos que me he traído, porque me enteré de esto... Creo que si me has avisado a último momento si no lo hubiera traído a mi libro, este, para que lo conociera, Nicolás ya lo tiene, ¿no? Un libro de ocho cuentos que... Más o menos recientes, en realidad casi todos recientes, escritos entre 2013 y 2017, ¿no? Ya, y... Bueno, yo más, este... El tipo de literatura que yo me inclino a Nicolás le parece un tanto exótica, ¿no? Porque no es la literatura que se cultiva normalmente acá. Yo lo admito, pero es la, digamos, la vertiente narrativa que a mí me atrae. Por la índole de mis lecturas, ¿no? Ustedes saben que cuando uno es lector se inclina por determinado aspecto del espectro narrativo, ¿no? Y en mi caso yo decidí que eso era lo que a mí me interesaba, ¿no? Porque yo probé también la otra narrativa, la narrativa, digamos, del mainstream, la tradicional, y nos hablaban... Quizás no me satisf... No me satisf... Me gustó tanto y decidí cultivar esta narrativa de género, ¿no? Sé que en Lima hay un movimiento de autores que, bueno, este... ¿Cómo se llaman? Muy, este... Fecundo, ¿no? En... Por ejemplo, sé que Donayri Hefken, José Donayri Hefken, no sé si lo conocen algunos... ¿Qué? ¿Qué? Sí. Publica ese tipo de narrativa con Altasor. Ya, Altasor, claro. Este... También está Julio Vichín Aguilar, este... Que tiene una columna en el diario El Peruano, que él, este... Él es un... Un difusor, ¿no? Este tipo, y defensor también, de este tipo de narrativa acá en el Perú. Y, bueno, otros nombres que no son de acá, del ámbito, como les digo, mi contacto ha sido con estas personas... Ha sido electrónico. Yo me dedico acá a enseñar ajedrez en chiclario. Yo soy un sector silencioso, digamos. No estoy... Este... No le digo... Ejerzo mi... Ejerzo mi... Digamos, mi... Mi faceta literaria, más que nada en el Facebook y en las publicaciones virtuales, ¿no? Porque la facilidad que tiene la publicación, ¿no? Y, bueno, me dicen que escribo bien, pues, ¿no? Me han publicado en México, en España, ¿no? Claro, de manera virtual. Y acá en el Perú, estos contactos que les digo, en Lima, este... Germán Atochin TV y en Huancayo, Edi, son muchas otros. No tengo el gusto de conocer a estas personas en vivo y en directo, la verdad. Bueno, eso es lo que... Bueno, tengo que decir al respecto de mi persona, ¿no? Y un gusto y un saludo para todos ustedes. Muy bien. ¿Ya? Muy gusto. Gracias. 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 Thank you very much. ¿Batería? 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 Nicolás, entiéndonos a tu prezo de esta y las reuniones que ven, amigos medianos, que se trata del pueblo, que se trata de la vida, de la cultura, de la arte, de los cambios que necesita nuestro país y la humanidad, en buena hora ponen el hombro. Pese a mis 50 años de actividad periodística o jurídica, radial, etc., aún me siento alumno de ustedes, pero sí convencido de que el arte, la cultura, la educación son herramientas, son herramientas necesarias para sembrar vidas, para sembrar cambios, sembrar felicidad. Saludo a las exhortaciones que nos hace el compañero Ibarra en cuanto a motivaciones, a tener propuestas, a no soltarlo, digamos, no silenciar, sino que esa llama, ese fuego, no apagarlo, en bien de nuestros propósitos populares. Durante mi vida, desde pequeño, me he dedicado, pues, a la radio. Estas accetas son radiales, televisivas, de prensa y escrita. Esa llama, mi estimado Rodolfo y mi estimado Nico, ese fuego que no debe apagarse, encuentra obstáculo, desde luego, porque hay muchos bomberos, en este caso, que quieren apagarnos. Llámese gobierno, llámese el mismo Estado, sobre todo la cabeza, que es el sistema. Es decir, que quieren merecernos y movilizarnos y deslizarnos con sus instrumentos que tienen, pues, una riqueza fenomenal que tiene y que asusten, que indigna al mundo. Saber nosotros como terroristas, como hombres de a pie, como gente peruana, saber que ocho compañeros humanos de carne y hueso manejen más dinero de media humanidad. Pues, no pasan ni de 500 familias, Rodolfo, 500 familias que manejen el dinero de toda la humanidad, indigna. Mientras que usted lo ha dicho, Nico lo dice, los vatos, los sectores, maestros, aquí, se mueren de hambre. Ahora conversaba con, también, un compañero de ustedes y de nosotros, que todavía en nuestra patria, en nuestras cunas, hay hordas, no conocen, no conocen lo que conocemos nosotros. ¿Qué va a conocer? Pues, una cámara fotográfica, sentarse una en una, como nos sentamos nosotros, por decirlo así, dormir bien, comer bien, no pasan de sus cosas rutinarias, de sus costumbres ancestrales, por decirlo así. Y se va a Rodolfo, ojalá, Nico también, en noviembre estemos lanzando el quinto festival de canto y poesía. Aquí sacamos tres reclamadores anualmente interesos, y tres cantantes juveniles, con el hombro del conglomerado cultural, y a veces hasta llorando, tomando la puerta, como usted dice, pateando a las áreas de educación de los municipios, pero ni un sol se recoge. Y es de nuestro propio fecurio, familiar, amical, que sacamos adelante este festival. Este festival, en esta ocasión, 2018, es a nivel regional. Ya lo hemos hecho a nivel digital, lo hemos lanzado ahí, creo, en dos ediciones, en el 2014, a nivel provincial, y esta vez nos arrojamos, nos aventamos, disculpen el término, a sacarlo a nivel regional. Quiere decir, los Valle de Chitlaya y Perreñafe, que estarán participando a través de sus representantes, y desde ya comprometidos con este gran objetivo de sacar adolescentes, voces juveniles, y que ya están participando de esta cuna, de este jardín cultural, y están participando, y están haciendo quedar muy bien a las Valleques, y a los maestros, a los compañeros, que incluso han usado a nivel nacional a través de la televisión. Mientras nos escuchaba, se me venía la idea, como propuesta. ¿Hasta cuándo nosotros, digamos, nos unimos? ¿Hasta cuándo nosotros no tenemos una revista propia, aunque sea bimensual? ¿Dónde nos saquemos nuestra producción? Una radio de poesía, una radio artística, una escuela para formar, pero andamos un poco aislados, o demasiado aislados. Pero sería una buena propuesta sacar una televisora, una radio FM, por lo menos regional. Es un proyecto que puede poner los ojos en el extranjero, y nos dan esos instrumentos, esas herramientas. Elemento humano tenemos, material tenemos, pero falta un poquito, creo, de cohesión, de decisión. Muchas gracias. 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 Joaquín Guamán Rinza, grabador y poeta noventino. Bueno, amigo Rodolfo, le digo amigo porque tuve oportunidad, hace muchos años, un libro azul. Que hasta ahora lo tengo en mi biblioteca, y ahí no he podido leerlo así, otras obras que he publicado, porque no había suficiente encuentro. Las pocas veces que he podido viajar a Lima, no he encontrado las librerías, algún poemario nuevo, pero sé que ha publicado harto. Yo soy de la zona andina de Lambayeque. Soy natural del distrito de Cañaya. Un pueblo grandioso, ancestral, que lamentablemente está postergado desde muchos años por nuestras autoridades. En años anteriores estábamos completamente aislados porque no había ningún medio de vial por donde ir rápidamente. Hoy en día, después de tantos años de lucha, hace dos años atrás, después de cinco años de trabajo supuestamente esforzadísimo en nuestra región, se logró cumplir ese anhelo. Ya tenemos una vía de comunicación que podía facilitarnos para llegar a nuestro capital distrito de Cañariz, para que ustedes puedan visitarlo, conocerlo, y de repente visitar una fecha patronal o fechas X para conocer todo el paisaje amosísimo que es Cañariz. Cañariz es amplísimo. Quizás uno de los distritos, que es poco conocido incluso a nivel geográfico, incluso en nuestro mapa regional solamente aparece la mitad de su territorio, lamentablemente. Yo que he reconocido muchas oportunidades, eso le digo con garantía. Hace poco la autoridad edil del distrito logró que haya consulta con el límite distrital de Motupe y Olmo. Ya oficialmente ya esa población decidió pertenecer a Cañariz. Ahora, hay otras fronteras como mucho distrito de nuestra patria, no tiene colindancias definidas en ese problema estábamos. Hace años, ya diez años atrás, pude publicar con gran esfuerzo un pequeño libro etnológico, Mitos y Riendas de Cañariz. Creo que fue una de las primeras publicaciones que se hizo a nivel de investigación y creo que eso ha servido un empuje a jóvenes de mi tierra que hoy en día están haciendo un trabajo silencioso. Espero que de aquí a un año o un par de años puedan dar a mostrar ese trabajo que vienen desarrollando. No solamente a través de trabajo de investigación, sino también a nivel creativo que están estudiando que deciden a la familia. Y uno de ellos, hay tres textos que he publicado para que pintar. Y espero que en algún momento él personalmente venga y para presentarse a Nicolás y que a mí entre en el contacto y a mí me dé otra vez de referencia de hacer la literatura. Porque es que aquí Simón actualmente está estudiando en Lima en una universidad para la profesora. y justo hace poco me comunicó con él y me dice cuándo podemos entrar en contacto con la gente o con sus amigos que hacen literatura en la mañeta. Qué chiquísimo y conozcanos a ustedes y por ahí le va a pasar la voz también que trate de visitarte, Rodolfo, a ver si por ahí también le metes un poquito de empuje ahí para que él también enciende esa llama y allá también da un trabajo de difusión. Es joven, bastante inquieto, creo que va a tener buena respuesta si le pones ese interés de darle esa experiencia, explicarle esa experiencia. Porque este trabajo que hacen ustedes de lo que es la promotoría cultural o la gestión cultural no es fácil, es dificilísimo. nosotros lo sabemos porque hemos tratado de hacer también trabajo así de difusión cultural pero a veces nos hemos tocado con paredes o figurativamente con leansia hasta con cerros y a pesar de eso hemos continuado aunque siga publicando así cosas pequeñas. Creo que cada uno de nosotros no solo creando nuestro arte sino tratando de promover nos hemos enfocado con esa realidad. Y bueno, espero pues que de aquí para adelante haya más unión. Creo que en la mayoría que hay varios grupos que organizan actividades. Lamentablemente creo que el ego personal nos permite que todo eso conjunto ese elenco o ese gestor cultural se une esfuerzos, busque coincidencias y se fortalezca esta movida cultural que hay en la vallecía. Sería importantísimo hacer ese esfuerzo para que la literatura vallecana salga de la vallecía porque está demasiado indicada, demasiado encerrada. hay uno o dos que están haciendo esfuerzo de difundir la literatura de la vallecana y la cultura de la vallecía fuera de nuestra región. Uno de ellos es Nicolás, el otro es el amigo Stanley también que se esfuerza bastante en ese trabajo de gestión cultural. esperemos pues que la buena vibra las buenas energías convoquen a todos ustedes y sea una sola fuerza para que la vallecía les sufra. Gracias.